como si estuvieras en donde imagina, percibe, como si supieras y dime no veo nada, siente, no veas, siente tu corazón el dolor esa emoción que te causó cuando empezó a doler y que te quisiste escapar en vez de contactarla ahora métete un poco más en esa sensación y dime, ¿dónde sientes que estás ahí? como si fuera que se me pasó al estómago con muchas ansias, mucha desesperación ansias, desesperación, muy bien como que quiero correr eso, eso, ¿te das cuenta? sigue sintiendo más y cuando estás sintiendo ahí ansias, desesperación como que quiero correr ¿dónde sientes que estás? como si supieras es un poco como en un puente muy largo pero quiero salir como que me quiero salir de ahí cruza el puente el puente da como un castillo muy bien muy bien muy bien muy bien ¿y por qué como que te quieres salir de allí? como que siento que ahí hay muchas personas ¿en el puente? sí y esas muchas personas ¿qué hacen? como una reunión y esa reunión ¿es pacífica o no? no permítete sentir un poco más más intenso yo voy a contar del 1 al 3 y ahora eres capaz de recordarlo todo 1 más intensa esa ansiedad esa desesperación esas ganas de correr 1 2 2 3 y sígueme contando ¿qué sucede? ¿qué sucede? se abren las ventanas entra aire se mueven unas cortinas pero no puedo salir ¿estás dentro de una habitación? sí es una sala muy grande ¿no? esta habitación una sala dijiste una sala muy grande ajá bien ¿y allí cómo eres? ¿hombre o mujer? ¿y allí cómo eres? ¿mujer? ¿tú estás en esa sala muy grande que pertenece a qué? ¿es parte de ese castillo o está? está en un castillo ok ¿y cómo vistes? ahí es muy bonito ¿eres una mujer rica? no ¿trabajas para ellos? no ¿qué haces ahí? quiero salirme ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? revisa por qué te quieres salir ¿qué está pasando ahí? si se refiere a la reunión de toda esa gente o qué tiene que ver con qué lo estás haciendo muy bien así revisa un poco bien cuéntame más ¿cómo así que está el diablo ahí? está muy feo cuéntame más para entender se abrió la puerta y lo voy a lograr ¿me repites eso? se abrió la puerta ajá estoy pensando ajá que tengo que cruzar ese puente ajá pero está muy grande muy bien pero hay agua hay agua ajá ¿y qué está pasando en ese salón? ¿por qué te quieres ir de ahí? en medio está una mesa en medio hay una mesa bien y abajo de la mesa tiene un dibujo ajá ¿de qué? de triángulos ajá ¿y en ese salón estás sola? no hay muchas personas ¿qué hacen esas muchas personas? se ríen platican ¿es como si fuera una fiesta? parece fiesta pero yo creo para ellos porque no yo no quiero estar ahí ¿por qué no quieres estar ahí? ¿por qué me tengo que salir? ¿por qué? busca ¿por qué no quieres estar ahí y por qué te tienes que salir? si me quedo me van a matar a mí ¿por qué te van a matar? ¿esa gente es mala? están vestidos de blanco de negro ¿es como un ritual o algo parecido? parece como un ritual ¿y esas personas a quiénes adoran o a quién? es un diablo pero es un pero no es persona como un bulto como un bulto ese bulto que sabes que es como un culto dijiste culto ah bien como un culto como un culto bien ¿y ese diablo al que adoran está en alguna estatua es solamente algo en el que se piensa como así revisa un poco más está al pie de la mesa ¿ese diablo está al pie de la mesa? sí voy a caminar ¿te obligan a hacerlo? yo me quiero salir ¿puedes? sí ¿no te lo impiden? están distraídos bien ¿estás aprovechando su distracción? sí ¿cómo cuántos años tienes ahí? como 18 ¿eres hombre o mujer? mujer bien ¿te estás escapando? sí voy caminando si te detienen ¿qué van a hacer contigo? ¿cómo van a matarte? ya salí bien tú sabes voy corriendo ajá sigue corriendo no escapa me van a alcanzar ¿vienen atrás de ti? sí si te alcanzan ¿qué va a pasar? ya vente ¿a dónde te has aventado? al agua ¿está muy alto ahí? sí ¿y qué pasa contigo ahora que has caído al agua? no sé nadar ajá me veo desesperada ajá pero no me agarraron ajá siento que me duele todo ajá ahora yo voy a contar del 1 al 3 y permitirás sentir más intensamente esa emoción 1 voy a poner mi mano en tu pecho y te permitirás sentir más intensamente esa emoción 2 3 1 madre dime ¿qué está pasando con tus pulmones? revisa se me van a reventar ajá estás muy hondo quedó un dolor ahí ajá dime ¿qué está pasando con tu estómago? se me está llenando de agua ajá ¿qué pasa con tu cerebro? no se me va no sé revisa se me quiere reventar todo se me quiere reventar ajá ¿se revienta? no ¿me veo que yo me fui? ¿a dónde te fuiste? no me pudieron agarrar ajá y dime ¿me están viendo? desde ahí arriba te ven pero ya no me duele nada dime ¿en dónde está tu alma? ¿a dónde se fue? a una luz muy bien ¿y qué está pasando? me salí me salí eso me salí del agua pero mi cuerpo se fue ahora toma conciencia de ese cuerpo ese cuerpo que está muerto toma conciencia revisa y pon mucha atención ese cuerpo ya no te pertenece revisa y pon mucha atención toma conciencia y dime ¿qué le está pasando a ese cuerpo mientras tu alma lo ve lo contempla de lejos se está yendo se va ¿a dónde? ¿cómo hacia abajo? para un río ¿se va? hacia un río y de todo lo que me has dicho hasta ahora ¿cuál es el momento más difícil? ¿poder salirme? ese es el momento más difícil que me doliera todo los pulmones todo pero no me doliera nada bien ahora detengámonos voy a contar del uno al tres y vamos a ir justo antes de que te empiece a doler todo que quiera como reventarse todo uno vamos ahí a ese momento dos tres y dime ¿cuáles son tus reacciones emocionales? lo que siento emocionalmente ¿qué siente ese cuerpo cuando está en el momento más difícil? ¿cuándo me voy a aventar? ¿ese es el momento más difícil cuando te vas a aventar o cuando te duele todo? el más difícil es cuando ya me aventé me aviento caigo no sé nadar me entra una desesperación ya ¿y? y dime ¿qué alcanzas? lo último que alcanza a pensar ese cerebro ¿qué es? lo logré lo logré bien ¿y cuáles son tus reacciones físicas? se me está himblando todo estoy tomando agua está doliendo mi pulmón mi corazón mi corazón mi corazón mis oídos quieren reventar pero ya me voy eso ahora dime todas esas cosas que está sintiendo pensando esa experiencia ese lo logré esa desesperación todo me quiere reventar todo me duele dime ¿qué le impide hacer a Nancy en esta experiencia actual? me da miedo el agua ahora ya sabemos por qué me da miedo el agua eso dime ¿qué te impide hacer como Nancy en esta actualidad esas emociones de allí cuando te estás ahogando en esa vida cuando te persiguen cuando te quieren matar ¿cómo afectan a Nancy en esta experiencia actual? a no soltar a no soltar a no dejar soltar ¿quieres repetir eso en voz alta? a no dejar soltar a no querer soltar revisa un poco más date un largo minuto y revisa aquella experiencia cómo afecta la vida de Nancy actualmente lo estás haciendo muy bien pero aquí es justo cuando se hace la sanación pon mucha atención yo voy a guardar silencio para no interrumpir conmigo conmigo bien que bien y la conmigo si Y cuéntame, ¿de qué te das cuenta ahora? ¿De qué debo dejar? ¿De qué debo soltar a las personas? ¿De qué debo? ¿Puedo? Y no me va a pasar nada si yo llevo a meterme a un río, a una presa. Ahora te das cuenta, ¿cómo aquella experiencia de aquel castillo, en aquella época antigua, en aquel culto, han estado afectando la experiencia actual de Nancy? Ahora te das cuenta, ¿qué te impiden hacer? ¿Qué te impiden, Nancy? Dime. ¿Qué me impiden, cómo, de qué? En tu vida actual, esa experiencia anterior, pasada, aquella vida, están afectando tu manera de actuar en esta. ¿De qué forma? Aferrándome a las personas. ¿Qué no? Aferrándome a las personas. Aferrándome a las personas. Ahora te das cuenta, entonces. Ahora dime, ¿qué te obligan a hacer aquella experiencia, en aquella época antigua? En aquel culto, con aquella gente que te quiere matar. ¿Cómo afecta a Nancy en esta actualidad? ¿Qué le impide hacer y qué le obliga a hacer? Esas dos cosas son sumamente importantes. Ahora revisa y vuélveme a decir. Me impide hacer las cosas bien. Pero si hago las cosas bien, trato de hacer las cosas bien. ¿Qué más te impide? Me impide. ¿Cómo limita tu vida en la actualidad a aquella experiencia antigua? Aquella muerte por ahogamiento. No hable. No discuto. No discuto. No hablo. Igual que allá, ¿te das cuenta? Toca. Eso. Toma conciencia de cómo aquella experiencia han afectado la vida de Nancy. Me callo. No hablo. No hago las cosas bien, aunque me esfuerzo en hacerlas. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo yo no hacer las cosas bien. Ajá. Pero me doy cuenta de que sí las hago bien. Eso. ¿En qué otra cosa entorpece aquella experiencia? La vida actual de Nancy, ¿en qué la afecta? Bueno, yo no voy aalar. No hago las escuelas. Sí. 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 Salgo. No. La vida actual. No. No. Sí. No suelto a las personas, no las dejo ir ¿De qué más te das cuenta? ¿Quieres un cambio? Bien Ahora que te diste cuenta, entonces Volvamos y regresemos a ese momento Justo cuando tu alma sale del agua Y cuando tu cuerpo se va Ubícate ahí Ahora quiero que tomes conciencia Que aquel cuerpo que va hacia el río No te pertenece No es tuyo Ya no Porque tu eres esto El alma La que ve como se va ¿Te das cuenta ahora? Sí Bien Todo lo que le pertenece a aquel cuerpo Y aquella experiencia Se van con él Y dime Ahora que ese cuerpo se va Y que tú lo ves de lejos ¿Hacia dónde te diriges como espíritu? Vuelve Y ahora que vuelas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A una luz Muy brillante Y en esa luz muy brillante ¿Alguien te espera o no? Muy bien Muy bien ¿Quién te espera? Mi papá Mi papá Mira qué bien ¿Te dice algo? Un abrazo Eso Y dime cómo se siente un abrazo De papá Muy bonito ¿Qué te transmite ese abrazo? Alegrito Eso Muy bien Y dime cómo te llamabas ahí En esa vida donde te iban a sacrificar Cintia Muy bien ¿Y qué te dice papá Cintia? Me abrazo Bien Eso ¿Se siente bien? Sí Bien Ahora Cintia que ya estás con papá Que ya estás en esa luz Que ya tomaste conciencia de que aquel cuerpo Con todo ese dolor y toda esa angustia Ya no te pertenece Ya no es tuyo Ya se fue Revisa esa vida con mucha atención y cuidado Si el universo lo permite Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Puedes recorrer toda esa experiencia Tan rápido como quieras O tan lento como quieras Amén No te pertenece Ya no te pertenece ¿Puedes recorrer la pierna Tienes Gracias. Gracias. Aprendí que se debe ayudar y no a hacer el mal. ¿Cómo me lo iban a hacer a mí? Muy bien. y no sé qué me gusta excelente y desde esa dimensión de luz donde ahora te encuentras donde eres parte del todo dime ¿qué mensaje tienes, Cintia, para Nancy que es tu misma esencia? enséñate a ser feliz enséñate a ser feliz no dependas de las personas que no le tengan miedo a los presos ahora Nancy pídele a Cintia que solicite autorización a la luz para que retire el miedo al agua al ahogamiento y revista ¿le puedo decir? sí, directamente háblale a Cintia que eres tú misma y le puedes decir Cintia, por favor solicita autorización a la luz quiero que retires tu experiencia lo que tenga que ver contigo llévalo no me pertenece no es mío con tus propias palabras Cintia quiero que por favor le pidas permiso como a la luz y la mala experiencia que tú tuviste con el agua te la lleves y se la quites a Nancy a mí llévate tu experiencia eso es tuya muy bien muy bien ahora mientras Nancy va a pedir autorización regresemos al momento en que esos hombres te van correteando como Cintia voy a contar del uno al tres y ahora regresamos justo a ese momento les vamos a reclamar tu energía y a decirles lo que se merecen uno ubícate ahí en ese momento como Cintia dos tres ahora ubícate ahí y diles todo lo que se merecen lo que no pudiste decir en ese momento qué les estás diciendo dime no puedo ¿por qué? ¿qué te lo impide? yo estoy aquí contigo usado vestidos muy bonito su estilo ahora diles a esos hombres a las personas que te corretean lo que les tengas que decir reclámales ¿por qué te querían matar en ese culto? porque me iban a hombres a un monumento ese que tienen ¿qué les quieres decir? que no tenían por qué hacer ellos eso ni no tenían por qué quitar ellos acá en la vida eso díselos reclámales todo lo que se cayó Cintia en ese momento por el miedo por correr por escapar ahora sí puedes decirle Cintia diles todo lo que merecen solo les voy a decir que soy libre que no no me pudieron hacer daño y que se descuidaron y corren así lo logré lo logré eso muy bien ahora exígeles que te regresen tu energía y díselos con mucho valor con mucha fuerza reclama tu energía ahora les exijo a todos ustedes que me den mi energía ahora les exijo a todos ustedes que me entreguen mi energía y la quiero ahora y la quiero ahora ya eso y estira tus manos y recoge esa energía que te quedó ahí que se fragmentó con ese miedo y ahora ponle en tu pecho y hazle saber a tu alma que ahora sí ya está completa ya estás completa ahora sí ya pueden ir en paz ya pueden ser muchas gracias ahora nuevamente ve hacia la luz con ese gran abrazo de papá ahora ya estás en casa sientes alegría esa tranquilidad ¿te das cuenta? la verdad sí mira qué bonito siéntelo llénate de alegría de estar en la casa en tu hogar ahora revisa y verifica que todo lo de Cintia se quede con Cintia el miedo al agua el no querer hablar expresarse el miedo a las articulaciones su dolor allí todo eso y verifica qué más es de Cintia que no se nos va a escapar nada que no se nos Eso, excelente. Ahora dime, ¿qué color de luz vas a ocupar para protegerte, envolverte, sentirte segura, en paz, en calma? Ahora, ¿qué color de luz vas a escoger? Color blanco. Eso, muy bien. Ahora envuelvete en ese color blanco. Por dentro y por fuera. Como un hilo. Eso, permite que entre esa nube fresca. Fresca entra con los pies. Eso, en especial por tus pulmones. Ahora que está entrando esa nube fresca, blanca, esa luz bonita, te será muy fácil identificar qué está pasando con tus pulmones y cómo se han dañado con el tabaco. Pon mucha atención y revísalos. ¿Te das cuenta ahora? Permite entonces que esa luz blanca como nube empiece a quitar esas costras. que empiece a limpiar todo eso. Y esa luz blanca como nube. ¿Qué es lo que está pasando con el palo? Eso. Eso. Toda tú Y esa luz llévala a tus articulaciones Ponle espumadita, un aceitito, humedece allí, lubrica Bien bonito, cada una con mucho cuidado Imagina que tienes unas pinzas especiales, algodoncito Y empiezas a ponerle mucho cariño a tus articulaciones Lubricación, fortaleza, un calorcito bien bonito También puedes pedirle ayuda a papá que está ahí contigo Él tiene mucha experiencia en ese tipo de sanaciones Por el simple hecho de que está en la luz Y ahora que estás reparando tu cuerpo Yo te quiero hacer una pregunta muy importante Tan importante que el universo completo se dará cuenta de tu respuesta Yo quiero hacerte una pregunta hoy de vital importancia Nadie puede decidir por nadie Hoy yo te pregunto Ya que tus pulmones están limpios con esa luz blanca tan bonita ¿Tú estás dispuesta hoy a dejar de ensuciar tus pulmones? ¿Tú eliges hoy comprometerte contigo misma con tus pulmones y con esa luz blanca Que estás poniendo a dejar de maltratar tus pulmones? Claro que sí Ahora entonces asegúrate que el universo se entere Porque en este momento está haciendo todo lo necesario Para ayudar, para colaborar en tu decisión personal Asegúrate que se entere Ahora pon mucha atención y revisa qué pasa cuando se entere Se limpia mi alrededor ¿Cómo así? Descríbeme un poquito más yo también para aprender más Se está limpiando todo Ajá Se está muy lleno Se está lleno ¿Lo que es conocido como el aura, algo así? Sí Eeeh Eeeh Eso Excelente Ahora que estás limpia Ahora que todo tu alrededor, tu aura también se armonizó, se limpió Ahora que esa luz ha tonificado, ha humedecido, ha limpiado, todo por dentro Ahora que te protege, te cuida y te acaricia por fuera Este es el mejor momento de soltar Yo contaré del 1 al 3 y traerás a tu mente a esas personas que es importante soltar Uno Tu mente sabe perfecto porque es sabia Dos Dos Tres Y dime quién llegó ahí Mira Mira Ahora mírale a sus ojos Y dile Hija Toma Te entrego la vida Te entrego la vida Te entrego la vida Toma Toma Esa vida y esa energía que te corresponde por derecho al nacer Esa vida Y esa energía Esa vida y esa energía Que te corresponde por derecho al nacer Yo te libero Y te suelto Y eso Muy bien Veo con buenos ojos Veo con buenos ojos Que lo hagas diferente a mí Que lo hagas diferente a mí Ahora eres libre Ahora eres libre Y haz lo que sea mejor para ti en amor y por amor Y haz lo que sea mejor para ti en amor y por amor Y dime qué está cambiando allí Me siento más liviana Como que me estoy quitando un peso de encima Te das cuenta que bonito Y que te ofreces encima Eso Que haga su vida Eso Por su bebé No se preocupe Te das cuenta que bonito Te das cuenta que bonito Eso Ahora el universo ya se enteró Que la bendices y la sueltas Y que hará lo mejor para su bienestar Con amor y por amor Ahora siéntete libre Y deja que vuele como un águila Ahora prepárate entonces Nancy porque vamos a regresar Yo empezaré a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando al aquí A la hora A este lugar donde nos encontramos Ahora sientes más limpio el ambiente Sientes más limpio tu cuerpo y tus pulmones Ahora has elegido por ti misma Por nadie más A comprometerte En esa limpieza de tus pulmones Uno Uno Estamos regresando Nos despedimos de Cintia Sigue tu proceso en la luz Cintia Que la paz del universo te acompañe siempre Gracias por el mensaje de hoy Nos despedimos de papá ¿Te dice algo antes de despedirse? ¿De dónde es una plena? Eso Dile papá Papá Si quiero tu fuerza Si quiero tu fuerza Si la acepto Yo la acepto Ahora estira tus manos Y recibe Un beso Siéntete bien feliz Una mujer afortunada Que desde hoy cambia su vida Para bien En perfecto amor Por amor Seguimos regresando Tres Cuatro Estamos regresando En total bienestar Seguimos regresando Cinco Ahora sí Cuando estés lista Puedes abrir tus ojos Que ya terminamos ¿Qué fecha es hoy, Nancy? 29 de febrero del 2020 Eso Ya estamos en la ciudad San Luis Potosí ¿Cuál sería tu recomendación Como una persona que llegó A una terapia regresiva Sin mucha idea De cómo funciona? Que tomen una terapia Que vengan Es una experiencia muy bonita Que se va uno tranquilo Con una tranquilidad Con paz Dime Llegó al principio Un momento en el que tú Te sentiste preocupada De que iba a pasar En tu proceso Yo pensé que No ibas Ni a poder Que no ibas a poder Ajá ¿Y cómo le hiciste Para sí poder? Concentrándome Ajá Dejándome Llevar Dejándome Que me fuera Haciendo lo que me fuera Indicando usted Ajá Y entonces ¿Cómo Cuando dices Concentrándome ¿Cómo es eso De la concentración? Quienes Haciendo lo que Vete para allá Aquí Para ahí Eso O sea Todas las indicaciones De inducción Tú las fuiste siguiendo 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 Hasta que de pronto Apareciste en un puente Y ahí empezó todo Sí Pero antes del puente ¿Qué pasó? Antes del puente Ajá Ajá Cuando estás en ese puente largo Cuando ves que conduce El castillo Justo antes del puente ¿Recuerdas qué pasó contigo? Sí ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No Me iban a matar Me iban a Como que Como que me querían Como que me iban a matar Pero no me iban a matar Exacto Pero justo antes de que estés en el puente Pasa algo con tu cuerpo Tú empiezas a sentir primero Antes de ver ¿Recuerdas? ¿Qué pasó con mi cuerpo? Ajá Me dijiste Estoy sintiendo dolor Estoy sintiendo angustia ¿Qué más? Pero eso fue hasta después Te corretearon Justo Así es como empieza Porque nosotros Tenemos fragmentada El alma Eso es lo interesante Cuando tiene Cuando hay una muerte Así Drástica Fuerte Impactante Ese tipo de cosas Suceden Y nos vienen A repercutir En la vida actual Entonces ya cuando nosotros Nos damos cuenta Ajá Entonces ya podemos Separar Una Experiencia De la otra Por eso es tan interesante Y esto pues No No lo hace cualquier persona Hay que saber Hay que estar entrenado Hay que estar capacitado Para hacer este tipo de cosas Interesante ¿Verdad? Sí Bastante Muy interesante Hiciste un buen trabajo Gracias 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 Gracias